Twins Culiacán presenta 2010 en el rancho farallón del sur monte compa que va a haber por ahí compa mira vamos a tener parte del elenco el movimiento alterado más la otra parte va a ser el público no para que así que si se dan cuenta que están ahí va a estar el comandes el rm bucanas compa otros oscar garcía fuerza de tijuana y unos invitados los invitados ahí que van a andar ahí en el público también este ya sea tomándose fotos ahí cotorreando con la raza así como lo han hecho en todos estos bailes este compa chacal no pues si va a estar lleno de ambiente como todos los eventos del movimiento alterado van a salir pero como mosca fumigada y bien y así que también cuídense no no se confíen mucho porque mi compa chacal anda con la camarita todo lo que da compas claro que sí así que cualquier errorcito que hagan no hagan cosas que no quieren que vea el público el público porque está cabrón además está mi compa chacal y cuidado con quien se llevan también se los graban con la persona no indicada va a estar cani 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 va a estar 18 de diciembre tenemos movimiento alterado ayer méxico así que estén pendientes por ahí y también de una vez le damos las gracias a toda la gente todas las fans que que apoyan el movimiento alterado gracias gracias y pues los esperamos este domingo 28 de noviembre en el rancho farallón de asturio no se lo pueden perder a otra cosita un detallito muy importante por ahí damas entran gratis antes de las dos de la tarde no para que le caigan ahí temprano y hasta aquí van a estar 20 mujeres después de las dos van a estar a 20 dólares y hombres 25 claro que sí y ahí estamos al 100 y un saludo para el compa edgar quintero que ahí viene a ver compa venga paquete y vamos a estar buscamos 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 hasta que trabajan estos vatos le damos como presa que es lo bueno que siga la mato dando compa chacal te estamos dando la invitación para el 28 de noviembre así es ahí vamos a andar sus compas los buscamos todo el movimiento alterado con el compa Wuffy y todas las cabrones de aquí andamos un millón y la miana parece hormigas con trajes 28 de noviembre movimiento alterado Bucanas, Commander, RM, Potros Pura Sangre, Óscar García, Goofy de Zacatecas, etc, etc, rancho Farrayón que onda que onda aquí vamos llegando el compa Kime que onda wey saluda a la cámara ahí nos vamos aquí vamos a van a ver toda esta bola ahí el 28 de noviembre en el rancho Farrayón así que le mandamos un saludo a toda la estafa de que buena te ve de ahí con toda la estafa el va de cringe dispensa ahí estamos el millón ahí estamos raza ah nos vemos por siempre a ver y y ¡Gracias!